Abre tus alas y échate a volar, aleja de ti el miedo que esté el viento a tu favor Levanta el vuelo sin miedo a fracasar, tus alas están listas no hay por qué sentir temor El límite es el cielo y en el cielo no hay final, no hay nada en el espacio que te prive de volar Ni de soñar, ni de volar, ni de volar, ni de soñar Abre tus alas y remontate a las nubes, sienta en el rostro el viento de la libertad Abre tus alas y llegas hasta las estrellas, te alcanza todo lo que quieras alcanzar Todo es cuestión de que no dejes de volar Levanta el vuelo que la caula ya está abierta, no tengas miedo por lo que pueda pasar Llenas tu espíritu de fe y positivismo, tienes las armas para pelear y triunfar El mundo es tuyo si no dejas de volar, ni de soñar Abre tus alas y no dejes de volar, destruye el universo y también el ancho mar El límite es el cielo y en el cielo no hay final, no hay nada en el espacio que te prive de volar Ni de soñar, ni de volar, ni de volar, ni de soñar Abre tus alas y remontate a las nubes, sienta en el rostro el viento de la libertad Abre tus alas y llegas hasta las estrellas, te alcanza todo lo que quieras alcanzar Todo es cuestión de que no dejes de volar Levanta el vuelo que la caula ya está abierta, no tengas miedo por lo que pueda pasar Llenas tu espíritu de fe y positivismo, tienes las armas para pelear y triunfar El mundo es tuyo si no dejas de volar Abre tus alas y remontate a las nubes, sienta en el rostro el viento de la libertad Abre tus alas y llegas hasta las estrellas, te alcanza todo lo que quieras alcanzar Todo es cuestión de que no dejes de volar Abre tus alas y remontate a las nubes, sienta en el rostro el viento de la libertad